¡Vamos a ver! ¡Señores! ¡La sorrida mortal! ¡Mucho duro en esta noche! ¡Lo hizo pedazos! ¡Lo hizo pedazos! ¡Ay, el partidazo marca Diablo tremendo, tremendo! ¡Sí, señor! Vamos a ver de qué lado. Lo van a limpiar muchachos. Mucha fuerza. El hombre llevando la peor parte. Vamos a ver de qué lado. Vengador, Nocturno, Fidel. Un toro bueno pues, violento desde la salida. El hombre hemos perdido. No le pudo. Ya está amarrando su espuela. Sueña con ser el mejor. Ya está amarrando su espuela. Sueña con ser el mejor. Se está jugando la vida. Se está jugando el honor. Piensa quedarle a ese toro. Y ser un gran portador. Su rostro.